Hola, yo soy Mew Mi amigo Mew Ya soy Mew y me gusta la música Mi amigo Mew Ya soy Mew Hoy presentamos Me gusta jugar Los buenos amigos Ya soy Mew y paseo en los techos Ya soy Mew y me gusta la música Ya soy Mew y me gusta jugar Ya soy Mew y paseo en los techos Ya soy Mew y tu amigo seré ¿Quién está cantando en el techo? ¿Eres tú, Mew? ¡Sí! ¡Soy yo, Mew! ¡Hola, Mew! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Mew? ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! Ok, Mew Ya entendí Además de que te gusta cantar ¡Te gusta jugar! ¡Sí! Y también me gusta aprender Tener muchos amigos Y pasar muchas aventuras ¿Aventuras? ¡Sí! Me gustaría ser astronauta Y viajar a la luna Con arte Me gustaría ser explorador Para ir a la selva Y conocer un hipopótamo Y también me gustaría ser Bombero Futbolista Y cantante Ok, ok, ok Me parece muy bien, Mew ¿Qué te parece si hoy día Comenzamos por conocer Muchos amigos? ¿Amigos? ¡Sí! ¡Yo quiero muchos amigos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y tú sabes qué es un buen amigo? ¿Alguien con quien puedo jugar? Y compartir las cosas Y que sea como yo O que sea diferente Pero que te quiera Y que me ayude Y te respete ¡Guau! ¡Sí, yo quiero, yo quiero! ¡Quiero tener buenos amigos! Entonces, escucha Un buen amigo es el que quiere Lo mejor para ti Un buen amigo es quien perdona Si le fallaste tal vez Un buen amigo te respeta Y comparte al jugar Un buen amigo es el que siempre En el tú puedes confiar ¡Confiar! ¡Yeah! ¿Mi vecino puede ser mi amigo? Tu vecino Los chicos del barrio Tus compañeros del colegio ¿Los del nido? Claro ¿Recuerda a los del nido guardería? ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Allí están! ¡Allí están mis amigos! ¡Y nos divertimos mucho! ¡Y son muy cariñosos! ¡Hasta los maestros! ¡Hasta los maestros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos amigos en quien confiar! ¡Uy! Es muy lindo tener buenos amigos ¡Claro que sí, querido Mew! ¿Verdad que vamos a ser buenos amigos de Mew? ¡Sí! ¡Guau! ¿Y puedo hacer una pregunta? ¡Por supuesto, Mew! ¿Los primos también cuentan como amigos? ¡Claro que sí! Los primos son los primeros buenos amigos que tenemos. Entonces, ahora yo te voy a presentar a mis primeros buenos amigos. ¡Mis primos! Allí está mi primo el gato Ciruela. Ese es mi primo Minino. Ese es mi primo Micho. Y ese es mi primatita. Ese es mi primo Tof. Ese es mi primo el gato Papu. ¡Uy! Y ese grandote es Leonardo y vive en la selva. Bueno, ese no es mi primo, pero es mi mejor amigo y se llama Nero. Muy bien, querido Mew. ¿Viste que es muy lindo tener buenos amigos? ¡Sí, claro! Por eso, siempre acuérdate. Un buen amigo es aquel en el que siempre puedes confiar. ¿Verdad, chicos? Un buen amigo es el que quiere lo mejor para ti. Un buen amigo es quien perdona. Si le fallaste, tal vez un buen amigo te respeta. ¡Bien, Mew! ¡Bien, amiguitos! Nos vemos la próxima. Y recuerden, seamos siempre buenos amigos. Y no te olvides suscribirte al canal de Mew. Dale like al video y compártelo. Puedes enviarnos las fotos con tus amigos y, si gustas, con tus mascotas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!